Grupo El Deber informa El vicepresidente de Paraguay se queda en el cargo Hugo Velásquez desistió de renunciar como lo había anunciado la semana pasada tras haber sido sancionado por Estados Unidos, que lo acusó de corrupción significativa Yo también asumí de que ellos tenían conocimiento de una investigación, por eso dijeron por eso tomé la decisión en ese momento de expresar de que yo iba a renunciar de ambos lugares Sin embargo, hoy encuentro que mi público no tiene absolutamente ninguna investigación en contra de nosotros Velásquez dijo que el presidente Mario Abdo Benítez respeta su decisión El 12 de agosto pasado, el Departamento de Estado sancionó a Velásquez y le impidió el ingreso a Estados Unidos por su participación en actos de corrupción significativos Incluido el soborno de un funcionario público y la interferencia en procesos públicos según un comunicado oficial También fueron sancionados su colaborador cercano y asesor jurídico de la central hidroeléctrica Entidad Binacional Yacyretá, Juan Carlos Duarte, así como varios de sus familiares El mes pasado, el Departamento de Estado sancionó también al expresidente Horacio Cártez Un rico empresario tabacalero, quien según Washington obstruyó una importante investigación internacional sobre el crimen transnacional Grupo El Deber informa Felizidad Binacional Y Gracias por ver el video.